En su recorrido por la ciudad de Pasto, el presidente Santos visitó las instalaciones del Diario del Sur, con motivo del cumpleaños número 30 de este rotativo. Tres décadas de trabajo ininterrumpido han hecho del Diario del Sur el periódico de mayor circulación en el departamento de Nariño. Están sacando 22 periódicos todos los días, es un esfuerzo titánico y se requiere un gran profesionalismo, una gran dosis de pasión, pasión por lo que muchos han denominado la profesión más linda del mundo. Quiero reiterar mi compromiso con la libertad de expresión, con el periodismo.